Hoy nos han dejado colarnos en su despacho de presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ana, fíjate que en las últimas horas los jueces han expresado, algunos de ellos, su perplejidad por lo que ha ocurrido con los detenidos del 25S. Se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y luego algunos de los abogados de los detenidos también han denunciado el hecho de que durante un tiempo indeterminado sus defendidos, bueno, pues se ha dilatado en exceso el proceso de instrucción y no se sabía dónde estaban. ¿Compartes esa perplejidad de algunos jueces? La palabra quizá no es perplejidad. La instrucción de las diligencias a raíz de estos acontecimientos sin duda habrá tenido su complicación. Era bastante elevado el número de detenidos, había cantidad de personas lesionadas por parte de los detenidos, por parte de los agentes. Eso implica una cierta complejidad en la medida en que necesita su tiempo. La perplejidad, bueno, el sistema funciona porque la policía ha hecho una precalificación de los hechos entendiendo que podían ser competencia de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional considera que no es su competencia y lo devuelve. Hay un juez que les va a recibir. A raíz del rechazo de la Audiencia Nacional se presenta a los jueces de la jurisdicción ordinaria. La ley prevé estos conflictos de competencia, si es que se plantea, porque igual el juez de la Plaza Castilla sí se entiende competente. En fin, son situaciones quizá extremas, porque los acontecimientos lo fueron, pero que tienen su cauce de resolución. Desde algunos sectores de la sociedad, tú lo has definido ahora como situaciones extremas, pero se intuye de alguna forma o se ha denunciado o se ha temido que nos hemos colocado en determinados momentos frente a un Estado prepolicial. De hecho, ya ha habido algunas voces que con especial insistencia en esta última manifestación han vuelto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno. ¿Entiendes ese temor de una parte de la ciudadanía que hablaría de un Estado prepolicial? Afortunadamente, estamos en un Estado de Derecho. Y eso tiene mucha importancia ante situaciones como esta. Si hay ciudadanos que entienden que se ha producido algún exceso policial, yo les recomiendo que lo denuncien, porque es la manera de depurar los acontecimientos. Si alguien se ha sentido víctima de esa extralimitación policial, para eso tiene abiertas las puertas de la Administración de Justicia, para que lo denuncien y se investigue. Se investigue y se clarifique, porque a todos nos interesa que se clarifiquen comportamientos de ese tipo. Si han existido excesos y si no han existido, igualmente. Es que yo creo que estamos en un momento como sociedad y en nuestro país en el que el ciudadano se siente especialmente vulnerable. Hace muy poquitos días presentabas, además, la memoria de la Audiencia Provincial y ofrecías un dato en el que destacabas que habían aumentado los procesos civiles debido a la crisis económica. ¿Crees que estamos en los últimos años de democracia en el momento en el que el ciudadano es más débil, es más vulnerable? La situación de crisis económica afecta a los ciudadanos en su situación y en sus prestaciones básicas. Necesariamente se siente, y yo entiendo que los ciudadanos se sientan vulnerables cuando algunos de sus derechos se van restringiendo, algunos de sus derechos laborales, me refiero, se van restringiendo, o cuando su situación económica se ve gravemente afectada. Todo ello tiene su reflejo en la Administración de Justicia. De ahí que siempre hemos dicho que la Administración de Justicia es fundamental porque una resolución rápida y ágil de los conflictos es importante también para contribuir a sosegar las situaciones sociales. La crisis económica repercute en la Administración de Justicia, por supuesto. La situación de crisis que atraviesan un número elevadísimo de empresas, sin duda, repercute en la jurisdicción mercantil. Los impagos van aumentando, las crisis familiares también inciden, en fin, en la medida en que las familias se ve afectada, la situación económica de uno u otro de los cónyuges, eso puede tener su reflejo en los procedimientos que regulan las relaciones de los padres separados o divorciados con los hijos. En fin, todo lo que está pasando y la situación que atraviesa el país tiene su reflejo en la Administración. Lo de la importancia de la Administración de Justicia. Desde unos meses a esta parte es ministro de Justicia, un hombre que además conoce muy bien esta ciudad porque ha sido durante muchísimos años alcalde de Madrid y previamente presidente de la Comunidad de Madrid y que ha propuesto y está impulsando una reforma del Poder Judicial que no ha gustado a los jueces. De hecho, han estado reunidos los jueces y han decidido iniciar una especie de pseudo huelga a la que solo se van a celebrar juicios por la mañana. Aquí en esta sede, en Santiago de Compostela, en la Audiencia Provincial, ¿eso cómo se está afectando al funcionamiento? Bueno, se acordó en principio la celebración de juicios solo en las horas de audiencia. Lo que pasa es que ese es el horario en el que habitualmente se celebran los juicios en esta sede. Lo que pasa es que la duración de los juicios, en muchos supuestos, es imprevisible, surgen muchísimas incidencias y en esta sede hay una diferenciación en algo que yo creo que todos los jueces somos muy sensibles. Si es una causa con preso o no es una causa con preso. Desde luego no se han suspendido ninguna causa con preso por acomodarnos a las horas de audiencia. Y en esta semana, en este tiempo que lleva transcurrido, desde que se adoptó el acuerdo de respaldar las juntas de jueces, el acuerdo que a su vez habían adoptado las asociaciones judiciales, yo no he tenido incidencias en esta sede especialmente significativas por la aplicación de... Es que el horario de los jueces, que es un tema... En fin, yo comprendo que a la gente le cueste comprenderlo, pero es porque somos desconocidos en nuestra manera de trabajar y en nuestro estatuto profesional. Los jueces tenemos reconocidas unas horas de audiencia, cuatro horas de audiencia. Eso quiere decir que son las cuatro horas en las que tenemos que estar abiertos a recibir al ciudadano, a celebrar vistas, a realizar todas aquellas actuaciones que impliquen la intervención de terceros. Pero es que luego queda el papel y hay que resolver. Y eso es también jornada de trabajo. Si en la audiencia, durante todas las mañanas de todos los días hábiles del año, se celebran juicios, todas las tardes, o casi todas las tardes, están los jueces poniendo las sentencias que surgen de esos juicios. Bueno, nosotros, de hecho, hemos entrado un poquito más tarde a esta entrevista que se está celebrando por la tarde porque estabas terminando de redactar una sentencia. Eso en cuanto a los jueces. ¿No os ha afectado la protesta de los jueces contra la decisión de Gallardón de modificar el órgano judicial en lo que es el funcionamiento interno de la audiencia provincial? ¿Pero y lo que puede ocurrir a partir del lunes con los abogados del turno de oficio? Bueno, eso puede incidir... Bueno, quiero aclararte que no nos ha afectado, pero llevamos poco tiempo desde que se adoptó esa medida. El tema de los abogados de oficio sí nos puede afectar. Sin duda va a incidir en la celebración de juicios cuando los abogados decidan ponerse en huelga, si es que lo deciden. También es cierto que yo creo que habrá que establecer una regulación de servicios mínimos y el colegio de abogados tiene que dar respuesta a esa situación y se establecerán unos supuestos en los que se considere que es imprescindible la intervención y se articulará algún mecanismo. Pero sin duda, como no todos los supuestos son de extremada urgencia, pues sin duda, ya te digo, repercutirá en la marcha de los procesos. Otra de las cosas que leía en la Beboria que presentó hace unos días de la Audiencia Provincial es que la sociedad continúa siendo excesivamente violenta. Eso lo decía usted hace muy poquito. ¿Madre es una ciudad donde se cometen excesivos delitos violentos? Se cometen muchos delitos violentos, muchos. Y sí podemos detectar que la gente está irascible, se desencadenan situaciones violentas por confrontaciones que no superan ningún mínimo análisis crítico para decir bueno, esto justifica esa pelea. Sí, la gente está alterada y está nerviosa, prescindiendo además de otros factores criminógenos que son importantes, como ya si hablamos de delitos de bandas organizadas, otros tipos delictivos propiamente concretos. Pero a lo que yo me refería es que se nota una cierta violencia en la reacción de la gente. De la ciudadanía. Y eso, por ejemplo, si lo comparamos con otras capitales europeas, podemos estar hablando de París, podemos estar hablando de Roma, de Bruselas, de Berlín. ¿En qué situación queda Madrid? ¿Han notado que estamos por encima de la ratio de otras capitales europeas? ¿Y si han notado que esa tendencia a que haya una mayor violencia se está impulsando más en los últimos tiempos? Hay estadísticas, pero hay estadísticas de los comportamientos delictivos, del número de infracciones. Pero yo a la violencia que me refería quizá va más allá, es la violencia en la reacción, en la pequeña relación. Una discusión de tráfico desencadena una agresión brutal que no resulta proporcional. Empezamos a pensar, pero bueno, ¿cómo podemos llegar a este nivel por un incidente niño? Están detectando en la audiencia provincial que somos cada vez una sociedad más crispada. También la situación no es la mejor. Sí, 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 lo notamos, lo notamos. La audiencia provincial penal es un órgano judicial privilegiado porque permite una visión global de todo el derecho penal. A mí me parece que el derecho penal es muy pedagógico, es verdad que es sancionador, es represivo, también es rehabilitador, pero te presenta una radiografía muy certera de cómo está la sociedad. Y aquí, como repasamos todas las resoluciones penales, desde las más leves a las más graves, podemos establecer esas conclusiones que me parecen importantes y que van un poco al margen de lo que son las estadísticas sobre los delitos denunciados, los delitos resueltos. Y si cada vez estamos más crispados como sociedad y hay una mayor virulencia, ¿una prisión permanente revisable es la medida acertada o eso juega en contra de la reinserción? Es como la constatación en ley del fracaso de la reinserción. A mí me parece que es una institución que no me convence en absoluto. El derecho penal, uno de los principios que tiene es el de la proporcionalidad de las penas. Las penas tienen que ser proporcionales a la infracción. Es verdad que hay infracciones que a todos nos parecen incapaces de ser sancionadas por su gravedad, por su crueldad. Bueno, pero uno de los principios del derecho penal es que la pena está plenamente establecida, determinada de manera previa a cometer el delito y luego tiene que hacer una ponderación de proporcionalidad y va encaminada a sancionar, pero también a procurar la rehabilitación del penado. No sé si manejan estudios, esta es otra de las medidas que está impulsando el actual ministro de Justicia, Gallardón, no sé si manejan estadísticas de si se aplica esa prisión permanente revisable está comprobado que se reduce en el número de delitos. ¿Eso es así o no hay una constatación de eso? Yo no tengo datos para afirmarlo, pero no tiene por qué. Hay países con cadena perpetua y no tienen menos delitos que los que no la tenemos. De todas maneras, en España tenemos unos límites elevados de pena. Nosotros tenemos una pena de hasta 40 años. ¿40 años en prisión? 40 años en prisión son muchos años. En prisión ni un segundo más del imprescindible. Quería preguntarle también porque la pasada semana realizaron el sorteo para seleccionar a los 8.000 madrileños que van a poder formar parte del jurado popular durante los dos próximos años. ¿No cree que en casos de delitos sexuales o en casos muy mediáticos como de los niños Rudy José en Córdoba puede ser muy delicado el papel del jurado? ¿Puede ser manipulado ese jurado en casos tan sonados donde la presión mediática es tan impactante? Bueno, es un riesgo que tiene el jurado. Los delitos sexuales, de contenido sexual, están excluidos del catálogo de delitos que son competencia del tribunal del jurado. Solo llegan al jurado por una vía residual si van en concurso con otros. O sea que es excepcional que un jurado se tenga que pronunciar sobre delitos de ese tipo. En un caso como el de los niños de Córdoba pues efectivamente es un hecho tan brutal a cualquiera que sí se puede ver influenciado en un jurado pero de todas maneras yo invito a la gente que ha salido candidata a jurado a que pruebe ser jurado. La gente acaba contenta y acaba comprendiendo lo que es la administración de justicia y cómo resolvemos los conflictos. Y luego digo esto porque en el tribunal de jurado de cara a relativizar el riesgo de un poco de afectación de los jurados tiene un papel importante el magistrado presidente. El jurado no se le deja solo, sin pautas sino no hay un magistrado presidente que es un poco el guía. Quería preguntarle también, lógicamente nos toca porque es el ministro de justicia y ha tomado en los últimos meses decisiones que han dejado perplejos, como decíamos antes, a muchos. Quería preguntarle también por la ley del aborto porque estamos en los supuestos de la ley del 85. ¿Eso es un retroceso? ¿Se ha quedado perpleja, Ana Ferrer, cuando ha conocido esto? Pues ahí sí me he quedado perpleja con la iniciativa. Con la iniciativa y a mí me parece que la situación está bien como está y cualquier modificación en los sentidos en lo que he oído y leído sí me parecería un retroceso respecto a los derechos de la mujer. La verdad es que conversando con usted y viendo la situación actual que hay, lo de esa especie de principio de ola de virulencia, lo que está ocurriendo con los jueces, con la remodelación del Poder Judicial, con los abogados de oficio, con el aumento de determinados casos de violencia, con la reforma de la ley del aborto, con el 25S, pues uno se le pone un poco la carne de gallina con lo que estamos viviendo en una ciudad que al final es el epicentro y el espejo del resto de España como es Madrid. Como presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿hacia dónde cree que vamos? ¿Tiene un cierto temor al futuro? Yo necesariamente tengo que tener esperanza de que esto va a ir a mejor. Necesariamente. Y creo que, bueno, eso se lo digo como ciudadana. Y como presidenta de la Audiencia, yo espero que los poderes públicos estemos a la altura para solucionar por los cauces adecuados los problemas a cada uno en el ámbito que nos toca. No siempre se está a la altura. Bueno, lo importante es estarlo, pero cuanto menos por parte nuestra le aseguro que lo intentamos. ¿Cuánto tiempo lleva al frente de la Audiencia Provincial de Madrid? Al frente de la Audiencia Provincial llevo desde el año 2009. Llevo tres años. Cuatro. Pero en la Audiencia Provincial llevo más de una década. Llevo... Si le pregunto por la presidencia, me refería a su estancia en la Audiencia Provincial. Dieciséis años y medio. Casi diecisiete ya. De Casta le viene al galgo, ¿no? Sí. Sí. Porque esto se lo han dicho muchas veces, pero Ana Ferrer es hija de juez, mujer de juez, pero no es madre de futuros jueces. No, espero que no. Tengo dos hijos y la que está ya cursando estudios universitarios se ha lanzado a las ciencias. Casi por oposición familiar, ¿no? Orientación por lo menos. Por favor, a la contra. El otro, bueno, no ha revelado de momento una intención de ser juez. Quería preguntarle también porque una de las cosas que he leído en su biografía es que le marcó mucho su paso por el Tribunal de Menores. Sí. Sí, fue mi primer trabajo. Era muy joven. Tenía veinte años y, en fin, accedí a él. Y es una jurisdicción... Bueno, pues ese fue mi primer contacto con el derecho penal. Estaba estudiando, pero hacía segundo de derecho y me impactó mucho. Eso me abrió los ojos respecto a muchas realidades que en aquel momento pues conocía, pero conocía de referencia eso, ¿no? Y fue un paso importante. ¿Cómo cuál es? ¿Qué le impactó de aquella época? Pues ver las diferencias en las que vivían determinadas familias en relación a otras. Lo difícil que es sobrevivir sin conflictos en determinadas sociedades, en determinados ambientes. Lo fácil que es... Lo vulnerables que podemos ser y algunos más que otros porque las circunstancias empujan. ¿Y qué le parece que hay algunas voces que hayan pedido la reducción de la edad mínima penal a los 13 años? Estamos en los mismos york. No creo que haya que cambiar la ley penal. Ahora mismo esa edad mínima está en 14. Está fijada después de una serie de estudios con una legislación que es controvertida, que es controvertida, pero en mi opinión está dando buenos resultados. El problema es que cada vez que hay un hecho violento cometido por un menor la sociedad se escandaliza y evidentemente es para escandalizarse porque hay algunos que son de una crueldad tremenda. Lo que pasa es que no se puede cambiar las leyes a golpe de caso concreto. Las leyes son instituciones que nacen con una vocación tienen que nacer con una vocación de permanencia. No podemos estar cambiando el sistema porque en un momento determinado haya un comportamiento absolutamente repudiable. Yo no digo que no. Por supuesto que lo son. Entonces yo creo que el ordenamiento jurídico tiene que estar dotado de estabilidad y no se puede ir cambiando a golpe de hará algo aquí una reforma, hará abajo una cosa, hará subo otra cosa. Antes le preguntaba por su paso por el Tribunal de Menores que el impacto lleva en la carrera judicial mucho tiempo y para una mujer aunque ahora los tiempos han cambiado afortunadamente pero no siempre ha sido fácil. ¿Ha habido momentos que como mujer los ha vivido con una gran dificultad? Sí. Claro, es que no nos damos cuenta de lo que ha cambiado la sociedad española en los últimos años. Yo cuando trabajé en el Tribunal de Menores no era juez. Estaba estudiando pero hace 28 años que lo soy y cuando iba fui a mis primeros destinos si me pasaron si tuve que hacer valer mi posición de juez de mujer juez he tenido muchos incidentes algunos graciosos. Creo que el caso de Valdepeñas fue uno, ¿no? ¿Qué pasó en Valdepeñas? Pues un ciudadano que entró a mi despacho un poco escandalizado y me han dicho dice que vengo a ver ahora el juez pero es que me han dicho que no hay juez que hay una chica digo bueno pues si a usted no le importa hablar con la chica que soy yo pues yo estoy encantada pero fíjate ¿Le importó hablar con la chica? No, no, no no le importó hablar con la chica y habló con la chica luego la gente bueno va entrando pero sí pasamos las mujeres nos costó nos costó que se nos reconociera hoy en día ya es que somos mayoritarias en la carrera judicial ahora el ciudadano está acostumbrado pero claro en Valdepeñas en el año 84 Ojaén que fue mi segundo destino la primera mujer que iba ya en juzgado de instrucción en fin pues sí me ocurrieron incidentes graciosos ahora digo graciosos en aquel momento bueno teníamos que defender la bandera claro hombre es que en aquel momento lo viviría como algo dramático me diría he pasado unas oposiciones este de una carrera he llegado aquí lo he conseguido y he sido la primera en llegar en este caso como jueza a un juzgado de Jaén y mira como me tratan después de todo esto pero bueno también entonces había mucha gente que ya nos apoyaba la gente nos costó nos costó porque la gente ciudadano no estaba acostumbrado a ver una chica ahí ¿A uno le cambia mucho la perspectiva de estar al frente de un juzgado ya no como el de Valdepeñas pero al frente de un juzgado de Madrid y de repente sentarse desde hace cuatro años en la presidencia de la audiencia provincial del mundo de la judicatura? ¿Se vuelve uno más comprensivo con algunas cosas? cuando te sientas en la presidencia de la audiencia o en un puesto gubernativo con una cierta ostentando una cierta jefatura si llevas 28 años ya en el ejercicio hay pocas cosas que te sorprendan en lo que se refiere al actuar de los jueces y magistrados o sea que no especialmente cambiar la perspectiva porque el trabajo es otro pero como esta presidencia la compatibilizo con la jurisdicción pues no me de me mantiene todavía vinculada a esa faceta que para mí es apasionante ¿con qué sentencia estaba cuando hemos llegado? ¿se puede saber eso? ¿o forma parte del secreto profesional? ¿forma parte del secreto porque todavía no la he firmado? un recurso estaba conociendo de un recurso el momento más difícil que haya vivido desde este despacho desde este despacho bueno pues cuando he tenido que pues fíjese quizá el más duro que he tenido es compartiendo con un compañero una enfermedad porque cuando cuando estás en un puesto de este tipo bueno pues también compartes esas vivencias esas vivencias porque en lo profesional hay momentos en que lo paso mal por supuesto pero en fin está profesionalizado el daño y no te queda marcado como un médico si lo que te afecta más son las situaciones personales una de las últimas sentencias que ha salido de esta audiencia es la del caso Spanner ha sido una de las que más les han traído de cabeza ha sido ha sido un auto en el que pone fin a la vía penal me consta que a los magistrados que que la han dictado que han sido los de la sección 15 si les ha costado les ha costado un riguroso estudio del asunto se han imbuido de él me consta que ha sido un trabajo riguroso es que muchas veces uno cuando analiza la profesión de juez desde desde fuera y piensa que son los que dirimen en nuestros conflictos y en casos tan sangrantes y tan tristes como el de Spanner claro el juez juzga con la ley en la mano ante esa ley caben muchas interpretaciones y me imagino que un sentimiento con el que jugarán mucho y con el que tendrán también que luchar mucho es con el temor a equivocarse es el gran temor del juez lo que pasa que para poder sobrevivir el juez por lo menos es la máxima que yo siempre he seguido debatir estudiar mirar pensar reflexionar en el caso de un tribunal colegiado debatir debatir es importantísimo por eso somos tres los que formamos tribunal y oyendo al lado se aprende mucho emplear todo el tiempo y todo el esfuerzo que sea necesario hasta que tomas la decisión cuando la tomas te olvidas es la mejor que has tomado porque es que si no enloqueceríamos no podemos estar volviendo continuamente sobre nuestras decisiones hablando de casos mediáticos ahí está en su currículum y en saber el caso Roldán ¿cómo lo recuerda? bueno lo recuerdo con cariño la verdad porque fue un caso profesionalmente apasionante apasionante fueron unos momentos especiales en los que los juzgados adquirieron una importancia inaudita hasta ese momento quizá porque fue el principio del paso de la clase política por los tribunales era una cosa que hasta entonces no era habitual fue un un asunto de una envergadura tremenda profesionalmente apasionante y personalmente muy satisfactoria la la experiencia vitalmente también me tocó vivir un momento importante y yo creo que eso también contribuyó a lo mejor a que mi imagen se difundiera más estaba embarazada entonces bueno pues claro estamos hablando del año 93 94 una mujer embarazada en fin yo creo que eran muchos componentes para algo a lo que los jueces no estamos ni estábamos entonces ni estamos ahora acostumbrados a enfrentarnos a los medios de comunicación a esa especie de persecución intimidan los medios de comunicación bueno si cuando menos en cierto modo si si coarta un poco pero en fin bueno pero gente que está acostumbrada a debatir antes se decía lo de por eso somos tres porque es importante el debate unos aprendemos de otros al final realmente el ejercicio del periodismo también es eso no y si y además nosotros somos servidores públicos somos un poder que está al servicio del ciudadano y en fin tenemos que ser transparentes y me parece fundamental la intervención de los medios de comunicación y que y que hablemos con ellos lo que podamos hasta donde podamos pero en fin su mejor momento aquí presidenta mi mejor momento aquí pues es que he tenido muchos yo no sé soy una persona optimista lo noto he tenido muchos pues cuando después de mucho pelear consigo que se apruebe un refuerzo para la audiencia pues ha sido un momento son momentos felices un refuerzo ¿qué refuerzo? nosotros tenemos una sobrecarga de trabajo abismal estamos recibiendo un 60% más de lo que se puede calcular como razonable que soporte un magistrado pues unos magistrados de apoyo que puedan contribuir a reforzar que la audiencia lleve su marcha y en fin en definitiva que los derechos de los ciudadanos se vean satisfechos en un tiempo en un tiempo lo más razonable posible ojalá lleguen pronto presidenta otros tiempos muchísimas gracias por habernos invitado a su casa que es la casa de todos los ciudadanos muchas gracias a vosotros Ana Ferrer gracias 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 gracias